Jajaja, vamos a jugar a drop, vale? Como no me pase este nivel es para pegarme un tiro Drop bueno va Que es mas facil que... Eso si, la musica de nivel me la voy a descargar, esta muy guapa eh La voy a descargar Ah si a lo... Buf, esta epica Hostia Tengo una notificacion de instagram y no la quiero ver hasta que termine el video Me suele un poco Porque noto la camara rara, osea en plan como que la bola esta mas detrás de lo normal O da impresion mia Este si, este nivel si que lo llevo sin jugar ya 3 años por lo menos Madre mia que recuerdo si La serpista Esta parte es algo jodida Esta se cajó, tío O la que viene de... Ahora Me estoy confundiendo con la Orbex, de verdad Madre mía, la Orbex, tío Es que, a ver Entendidme, yo veo que viene esta Orbex Entendidme, no sé para dónde ir, ¿verdad? Que sí, que ya me lo han pasado, pero es que... Yo voy a traer a... Ahí está Había un nivel arco iris, de 2021 también, que no me acuerdo cómo se llamaba Que parecía que tenía la música de Cristiano Ronaldo No te rías Pero si he hecho el timing He hecho el timing Oh, Madre mía, en mi país No Tranquilidad, vale, gente, que esto me lo paso yo, porque me llamo yo Marquitos Billis Y me lo voy a pasar fácil No, no, no He muerto ya dos veces aquí en el pincho ese A la ter... A la tercera yo te juro que ya me retiro, eh Mira, ¿sabes qué te digo? Quien no se lo pase Es... Gay A ver, que ya me lo he pasado, no sé gay, pero bueno Si no me lo he pasado, ahora voy gay No No El timing, tío, Marquitos Me cago en mi puta madre en el timing, tío Y encima que te lo pones que ahora es tonto En el PC No Ah, chemio No Ah, chico Descórico Me cago en el comparáte Me cago en el es de crack Un caso En mi si llamo un poco lo más fácil que hay en el bosque, perdón aquí tío Serán manco Marco, si no fuera por la deco sería un puto sin dejarar un hard 5 tío Después vamos a intentar buscar el nivel de Cristiano Ronaldo O sea, con la música de Cristiano Ronaldo No, pucha que se muero ahí Aquí está abandonado, mi cu... Pero si le he dado, pero no lo habéis escuchado Que le he dado el click Bueno el click eh... El tocar el móvil, no lo habéis escuchado Madre mía, yo de verdad ¡Ah, ostia! Dio que me cruza la tienda Y me da un rodillo junto a la tienda Madre mía, qué dolor Me caga un tío ahí Bueno, un tío no se cae Se cae un rostro Se cae en una luna Ah, no ¡Ah! 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 Ahí está No Vaya mierda de animación, de verdad Se le pone a preguntar a mi cubo Que ahora sea mi novia ¡Ja! ¡Hostia! ¿Cómo era esto? Que no me acuerdo Que no me acuerdo Vale, aquí era una... Una bola, tú rara Una bola, tú rara ¿Pero qué dices? ¡De verdad! ¡Ay dios mío! ¡De verdad! ¡Ah! 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 Ah, vale Que al principio El nivel se pone Me gusta tu culo O sea Ya lo había visto antes, sí Pero es que me está recordando Una cara triste, placarísima Bueno, aquí hay que clicar Los aros de cebolla Estos son raros Me gusta tu... O sea Me gusta esta parte, ¿verdad? Me gusta tu polla Y vale, sí O tus partes O algo así ¿Quieres ser mi novia? No Y se pueden llorar, tío Qué mierda de niña Vale, de verdad Y ahora es como si el cubo Estuviera aquí abandonado No Madre mía, yo de verdad Ah, ¿qué? Una cara triste otra vez Como... claro Como no quiero usar su novio Usa su novia, perdón No No, una cara triste Yo con la cara triste, ostia No me lo puedo creer Que he muerto donde hace 3 años De verdad Ay, Dios mío Que he muerto hace donde 3 años Tío, qué malo Me gusta... Ah, vale, me... ostia Me gusta tu culo, había dicho antes Y ahora me gusta como novia Pues mira, eh... o sea, en plan... Es como si una cara triste Se me pone a ligar en todo el nivel, ¿no? Vale Una lunaito rara Llorando y yo... El nivel... el resumen del nivel Eh... me aparece un tío preguntándome si quiero ser su novia Aquí está... El tío preguntándome si quiero ser su novia De rechazo se pone el horario Y después... Sale 300 caras llorando Ese es el resumen del nivel Madre mía Y yo dije antes que me gusta tu culo, a ver... Y ahora me gustas como novia Vamos, si pusiera me gusta tu culo El nivel estaría ya cancelado No! Pero... Che chocado allá arriba, tío Vale, con calmi... Con calmi... Eh... Con calma, vale, que me quiero ir ya, de verdad Y yo... ¿Os podéis creer? Que me imagino... Cuando escucho esta mu... Cuando escuchaba esta música Y aún me la sigo... Cuando la escucho actualmente también Vale... Cuando escuchaba y cuando la escucho La parte esa de la bola Aquí... Me gustas como... Ah no, como amiga Es que le doy tres cosas Primero, me gustas como culo O sea, después... Me gustas como novia Después me gustas como amigo O amiga Y yo de verdad estoy empanado No, pero lo que voy a decir... La música cuando la escucho me imagino A una gorda Con un culo Comiendo hamburguesa No, 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 porque... A un estadounidense Madre mía, que vete Estoy fatal ¿Quieres regresar a mi novia? No Así que vete por ahí O sea, lo digo por la nave Que parece que está diciendo Vete por ahí Vale Perfecto Ostia Ostia, ya tengo títulos de vídeo Se va a llamar que ahora ser mi novia O Me gustas como novia Algo así será tío Porque es que me ha dado risa lo de... Eh? Lo de... A like, like y fría, ¿no? Algo así Y yo leí a ella no... Novia, a ver A like y vas a fin O sea, me gustas como a mi Vale, entonces lo leí todo Madre mía Madre mía, que panahora yo de verdad Me paso a mi bar y me hago... Un... 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 Una merengina Oh... Ya está Ya está Y yo ya está... Pásatelo yao, por favor Pásatelo yao, ostia Y... No... Ahora en serio Me lo voy a pasar padre Me voy a sonar una merengina Y yo que... Son ya las 9 y algo Y yo suelo merendarse a usaría, ¿no? O sea... Entra al abril y ya se lo despediría Pero... Luego como a las 12 Luego a las 2 Luego a las 5 Y luego a... A sanar A ver lo que tiene esta en volumen, gente Eh... Bueno... Vamos, macho Y... Me pica... Me pica la nariz Me pica la nariz Pásatelo ya Esta parte... No... No, que me sigue picando, tío Ahora, ahora Uy, casi mueve Seguimos... Otra vez la que la dice Me va a comer la polla, ¿verdad? Aquí había una nave La nave esta... Me está tocando los guavos Nada de aquí ¡Eta! ¡Vale! ¡Digi! Joder... Joder... Me estaba... Me estaba acotando, eh La idea... 31 intentos, gente ¡Ya está! He vuelto a pasar a drop Después de 3 años ¡Ah! El sueño y yo La 9 Exacto Bueno, gente, espero que les guste este vídeo Ya tengo el título Que se va a llamar ¿Queréis ser mi novia? O algo así Y bueno, si queréis más vídeos así random Dadle un buen me gusta Suscribirse si no lo estáis Nos vemos, chavales Y Pedro y Ale Si estáis viendo este Comerme la polla Bueno, un saludo